Esta semana la Iglesia Católica está realizando el décimo encuentro mundial de las familias, que tiene como fin rescatar este importante núcleo amenazado por nuevas tendencias ideológicas. Somos testigos de que nuestra familia de hoy está sufriendo cambios muy rápidos que han llevado a su destrucción como tal. La Iglesia siempre ha cuidado a la familia. O sea, dentro de los temas que se está tratando en Roma, y que aquí también hay varias actividades en la semana en Nicaragua, está reconsiderar el noviazgo, que es un proceso tan importante para todo matrimonio, pero que ahora se ha abandonado. Casi tiene un enfoque romántico nada más, pero sin asumir compromisos que requiere el matrimonio. También el papel de los abuelos, de los adultos, en la transmisión de la fe. Son otro de los temas de tantos, porque se están abordando, por supuesto, que a lo largo del tiempo se van a ir dando a conocer cosas puntuales como la que estoy diciendo. De manera que esto está en este momento en estudios allá en Roma y también en cada diócesis. Aquí, el día de ayer, en la diócesis de Nicaragua, se hizo una apertura, pero el miércoles es la apertura oficial de los cuatro días que va a estar el Encuentro Mundial en Roma. Tenemos jueves eucarísticos, tenemos también el sábado en Equimaná Vamos a tener encuentro de todos los que se dedican por la familia a las dos de la tarde en Catedral, sábado 25. Y el carrenal concluirá el domingo 26 a las 8 de la mañana en Catedral, este encuentro mundial que se está dando en Roma. Explican que la migración es otro de los aspectos que está atentando en contra de las familias en Nicaragua. Aquí ves, por ejemplo, que hoy son cantidades de hogares huérfanos, de padre y madre, porque uno de ellos tiene que emigrar, que manda el dinero, pero el dinero nunca va a sustituir ni va a reemplazar el papel de la paternidad o la maternidad. Y el problema se grava porque donde van, fundan otras familias, porque es difícil para muchos la soledad. Entonces, esto ha complicado la situación. Probablemente el pronóstico no es positivo, porque de las familias que están separadas por la migración, muy pocas se volverán a reencontrar. Eso es la triste realidad en el mundo. Y nosotros estamos en este mismo escenario porque la familia es incitiva. Sabemos que para los nicaragüenses la familia es muy importante, pero hoy el peligro de una nación está justamente por el abandono familiar, o por su destrucción, o por su desintegración, por su inestabilidad, que es el drama contemporáneo. Marcos Medina, Noticias 12.